porque tú 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 hombre tampoco quedas con alguien para admirar el silencio que tiene que ver gabrick está ya dicho que está callado ni mucho menos pero hay gente que habla mucho y que es una conversación si no es un podcast que da con alguien está dando a ver depende si con un colega para que contra cosas suyas obviamente después hablará de todo rato y escuchar y pregunta de comentar en mi opinión pero no si tienes que decir así entonces que tú eres un pesado 100% un challenger debe saber jugar todos los roles no tiene por qué pero sí que te hace mejor jugador y por lo normal es como también algo normal aunque yo juego otro rol de tanto jugar contra ellos de saberlo etcétera etcétera pues aprendes cosas de rol sabes y también te viene bien jugar de vez en cuando para cuando juegues contra ellos saberlo sabes tú juegas un campeón y dices hostia pues me jode mucho si estoy jugando poppy digo wow me jode muchísimo cuando no se ponen cerca del muro porque no puedo hacer nada cuando juegues contra una poppy o tiene en tu mente no hay mejor forma de saber cómo juega contra un campeón que tuvimos jugando tío muy bien que bien mi equipo hombre que bien oye muchas gracias abagos por esos 36 meses gente 3 años aquí apoyando 3 años son muchos años eh en plan mucho tiempo tío 36 meses 36 meses pasan mil cosas gente a favor world y fiesta en el chat tío como te matado nivel 2 siendo hola fue normal de fio no es que sea normal que te mueras tampoco pero no es nada raro este fue de principio un campeón rango te da porque ahora saco no es nada raro que te mate yo repito no es tampoco guau que no hermano es obvio no sé que no pero no se me hace raro no 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 riel contra grande bolibert estamos jodidos bueno bueno que hace combate quieres pulsar o no quieres pulsar no no quieres pulsar no sé bro no me pingue encima tú hija de puta wow qué rápido ha hecho me ha que pasado para que no haya tiempo y me ha jodido he gastado flas para nada hijo hijo de puta me ha encaminado a ver porque que se ríe de mí que no puedo ganar se ríe de mí como ha hecho se ríe de mí como cualquier mujer promedio o sea es que tengo un pick de mierda contra su equipo tío tengo un pick de mierda contra su equipo está jodido está muerto joder macho que partida de mierda estoy muy nervioso te pinga todo el puto mundo te pinga al medio para que vaya al medio va al medio no pillan nada te pinguean no te dicen que he pulsado no te pinga al top te pinga al abajo me han pingado de momento a tres putas líneas no pillo a suta de entrar en ninguna parte me pongo nervioso me da ansiedad su puta madre y aparte que me pico contra su equipo vaya pedazo de mierda tío claro es que haces first pick first pick ¿y qué significa? pues te comes un pollón te comes un pollón que barbaridad hemos visto a Twitch ponerse invisible hemos visto a Twitch ponerse invisible le hemos pingueado y se ha muerto Oriana aquí brisca se ha muerto porque no se ha ido no sé por qué le hemos visto a Twitch ponerse invisible le hemos visto esta partida va a ser muy inútil pero muy inútil no sé ni cómo debería jugar la verdad corto uno para uno es que no le va a ganar Bolivia si le envado o algo no le gano tiene un tiempo en breve que joda que puto brown que gancaron mi S ha pasado por el forro mi R también también me doble no sepa nada me gancaré en medio no tengo que complicar esta partida esta partida va a ser muy inútil no sepa nada no sepa nada Es que puedo hacer, puedo ganar, ¿verdad? Es que, es que, es que, es que, no sé qué hacer Es más agresivo Está jugando, respetándole, no debería respetarle en ningún momento Ahí no debería respetar Chunder, 300 de oro Yo voy a jugar full con el Twisted Fate, que es FD Su puta madre, ¿no? Vuelto para Orianna, vuelto para Orianna Joder, me ha llevado con el rojo, hermano Hola, guapo Lo llevo viendo tus directos resubidos enteros desde que empezaste el reto Diez horas más y me harto de tu voz Suerte en solo Kuali Entonces es que, me estás apoyando en el objetivo Bueno, me estás apoyando en todo el Bolívar, pero bueno Bueno, me la dan en todo, ¿no? Porque para mí mi experiencia hago igual Y cada día igual, pero... A ver, ahora en verdad tengo un buen par de Spice con esto Vamos a intentar, al menos pillarnos el dragón Al menos pillarnos el dragón, al menos, tío Foxy, 17 meses enteros, tío Gracias por estar aquí apoyando Bueno, vamos a ver Muy bien Voy a ponerle a Dragon Tiene temazos, pero no, eh He puesto ahí su place un poquito por mañana Uh, va muy bien Kaisa, eh Verdad que Verano ha Romea un montón, pero no tanto Para que vaya tan cómoda, eh Qué bien Arriba está pegándole una a Twisted Fate Twisted Fate controla Es que, hola, hola Estoy jodido, eh O le empiezo a pillar mucho el taja y tal Es que aún así no le puede ganar Es que, botas de movimiento, te vas por culo Te corretea Te corretea No, 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 no Bueno, es su medio No tira manada, tío Cero manada Cero manada, cero manada Yo me cago en La puta No sé cuál quiere hacer ahora, la verdad Joder, que vino Oriana Joder, que vino Oriana No es eso No está comprado por todo el de maná Pues es cierto, es cierto Como tenéis razón, no tenéis, gente Este efecto ahora meto un montonazo Este efecto ahora va a estar muy cómodo Mi boli es muy cómoda, que bien No, no tenéis el dragon no veinte y 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 dragón, 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 tercero encima y y y y y y y y y aparte es que se mueve muy bien, tío la kaisa esta es una locura se mueve súper rico yo así no aguantaría mucho y 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 en mi foto hacemos nosotros sabe doble a ver si me gusta bien y y y y y y y y simplemente es ir con kaisa y que no me peguen a ella y ya está un par de ping wars además dragón en 40 segundos ellos pueden remontar la partida a ver tu y si iras que va muy bien pero pues primero daf no la batida es muy complicado eh para remontar yo creo muchos se me viraron porque confié porque porque me da fe así suena cuando yo lo prendo soy un demonio como kendo y dos kilos subiendo cabrón yo soy como el guasón me voy a morir riendo dragon en 12 lo van a vender lo venden pero se rinden ya es que no van a ganar no 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 también lo venden no tienen visión no tengo war no tengo smite perdón no tienen visión no pueden robarlo no han vendido alma más nashor que están haciendo Ola para abajo Cuño, Twitch mete Dios santo Yo aún tengo fray todo, pero claro no Pues nada Hemos sido carreados Estamos ganando mucho No, no, no No, no, no No, no, no